¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Pues en esta ocasión hablaremos acerca de todas las nociones básicas para la iluminación de un acuario de sal o marino La verdad es que es un tema que muchas veces me preguntan Char, ¿qué tipo de lámpara le debo poner? ¿Qué datos debo conocer acerca de ella? Y bueno, pues en esta ocasión me he dedicado a investigar, obviamente hay cosas que yo ya conozco Y también por supuesto hay cosas que me dijeron algunas personas del medio Las cuales he recopilado precisamente para ustedes Para que sepamos qué tipo de lámpara es la mejor O cuál es la que debemos usar en este caso para un acuario de sal o marino Nociones básicas para tu iluminación de acuario marino Aquí en tu canal Char Fishers Hoy te vengo invitando a que te unas a la comunidad de Char Fishers Lo único que tienes que hacer es ir a buscar Char Fishers Dar clic en el canal y te va a aparecer un botón de unirse Lo cual te aparecerá varias opciones y mediante un cómodo pago mensual Podrás ayudar al canal Lo mejor es que alguno de los beneficios es que lo podrás cancelar en cualquier instante Vas a poder tener un número de celular exclusivo con el cual podrás hablar conmigo Y tendrás videos en exclusiva Así que por favor ve y corre y apoya a la comunidad de Char Fishers Muy bien Fishers, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades Hay dos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta en el caso de la iluminación Aunque aparentemente son dos cosas van interrelacionales Por un lado la iluminación nos va a permitir que veamos esa recreación coralina o marina Que hemos recreado a través de ese acuario que estamos nosotros llegando a montar Y por otro lado llegar a desarrollar precisamente todos esos organismos que están ahí Ya sea corales duros, ya sea corales blandos Inclusive por supuesto hasta los mismísimos peces Todo debe estar relacionado tanto a poderlo observar como al crecimiento de ellos Es importante saber que al momento de tener una lámpara para un acuario de sal o marino No solo es tener la intensidad suficiente de luz Sino también la composición espectral adecuada Esto variará por supuesto del tipo de corales que queramos llegar a tener Pero invariablemente van las dos juntas Empecemos con un tema que se llama intensidad lumínica En este caso se mide por lux o lúmenes Que ya hemos hablado un poco en el tema de los acuarios plantados Pero bueno, lo volvemos a tocar una vez más aquí en el acuario marino También ahora hablaremos acerca de la temperatura de color en una lámpara de sal o marina El color va precisamente de la luz de lo rojo Luego llega a lo blanco y luego llega a lo azul De hecho por ejemplo cuando nosotros prendemos alguna estufa Lo podremos llegar a ver La parte digamos menos caliente es la parte roja Luego sigue una parte blanca y luego sigue una parte azul También por ejemplo cuando vamos al tema de la playa También cuando va saliendo el sol es un poco rojo Cuando está precisamente en el cenit Que es el punto más alto, es completamente blanco Y ya precisamente cuando va a anochecer Llega a un punto donde es azul Así que bueno, esto invariablemente todos los hemos visto Y también en los acuarios marinos En cuestión de la lámpara, de la iluminación También es lo mismo La temperatura se mide en grados Kelvin Por ejemplo en el caso de los acuarios de agua dulce 6500 grados Kelvin es una luz blanca Que precisamente ayudará al desarrollo del tema de las plantas Ese es un ejemplo Ahorita vamos a ver en qué grados Kelvin debe de estar el acuario de salo marino Ya también hemos hablado un poco de esto en los acuarios de agua dulce Así que bueno, lo vamos a empezar a interrelacionar Aunque son completamente cosas diferentes Siguiendo con lo que hace rato estábamos practicando Los grados Kelvin ideales en un acuario de arrecife Debe rondar de los 10.000 a 13.000 grados Kelvin Este es digamos el rango lumínico Donde nosotros debemos de poner precisamente nuestra lámpara O que la persona que nos la va a hacer O cuando nosotros la vamos a buscar Debe de estar precisamente para un sano desarrollo De la vida en este acuario Obviamente esto no solamente le dará el tema Del bonito color azul que nos gusta ver en los acuarios de salo marino Sino que también va a permitir que se desarrollen Todos los organismos que tenemos dentro de ella A medida que vamos superando Es decir, entrando a los 14.000 Y por supuesto muchísimos más grados Kelvin Lo que va a hacer es que Se va a presentar un rendimiento Lumínico inferior Al que necesitamos Y precisamente va a ser insuficiente Entonces alguna persona puede decir La mía tiene 15.000, 16.000 Viejo, esa lámpara no te va a permitir Tener un desarrollo óptimo De los seres que tú estás poniendo en ese acuario Así que bueno, ya dijimos más o menos Los rangos que deben de estar Que son de 10.000 a 13.000 grados Kelvin Es lo ideal Ahora hablemos acerca del ISR O del índice de reproducción cromática Para que tengamos una idea Esto vamos a decir así Es una regla que va del 0 al 100 Siendo 100 el punto Donde precisamente Lo que nuestros ojos llegan a ver Es prácticamente el reflejo De lo que la naturaleza pudiera ser Por ejemplo Si yo tengo una lámpara Para un acuario plantado De 6.500 grados Kelvin Prácticamente su valor está 100 Es decir, refleja Casi en su totalidad Lo que sería digamos El sol en su máximo esplendor También nosotros Cuando vayamos a buscar una lámpara Y nos salga esto de ISR Debemos de buscarlo Lo más cercano a 100 Aunque por supuesto Esto hará que cueste más Pero precisamente Hará que tenga un mejor desarrollo Todo lo que tengamos En nuestro acuario O nuestra urna marina Ahora bien Fischer ¿Qué es la luz actínica? Esto es cuando se llegan A superar los 18.000 grados Kelvin Cierto que nos llega A permitir jugar Con temas de amaneceres Con temas de atardeceres Que se ve muy bonito Es decir, hay algunas lámparas Que tienen esto Y la verdad es que está padre ¿No? Ver como que más o menos Hacer una similitud A lo que fuera En la naturaleza Solamente quiero decirles Que esto No traerá ningún desarrollo No se podrá llegar A desarrollar O crecer algún coral Algún ser vivo Dentro del acuario Simplemente será Por el tema estético De lo que nosotros Llegamos a ver Pero realmente no Traerá ningún beneficio Al acuario Cierto es que Tampoco va a tener Un perjuicio Pero por ejemplo Dejar este tipo de luz Durante todo Un día Digamos en el acuario Pues realmente No servirá de nada Ahora bien Hablemos acerca Del fotoperiodo Este lo hemos hablado O lo hemos llegado A escuchar No únicamente En el acuario marino Sino también En los acuarios De agua dulce Por ejemplo En el caso de los mares Cercanos al ecuador Siempre hay 12 horas de luz Y 12 horas de noche Donde hay oscuridad Bueno Pues nosotros También lo que intentamos Es recrear Lo más posible A la naturaleza Cierto es que En los acuarios Marinos Si es más común Que regularmente Tengamos 12 horas de luz Contra 12 horas de oscuridad Pero a veces Este tipo de cosas No se puede llegar A dar por el tema De que nos pueden salir Muchas algas Entonces a veces Llegamos a jugar Y ya no le damos Las 12 horas Llegamos a darle 8, 7, 10, 11 Entonces el fotoperiodo Es cuantas horas De luz Le llegas a dar A tu acuario Entonces cuando escuches Esta expresión O que ahí te diga El fotoperiodo Recomendado Para esta lámpara En tu acuario Es de 10 horas O es de 11 horas Ya sabrás A que se refiere Ahora bien Que tipo de lámpara Te podemos recomendar Existen las fluorescentes Los que somos De la vieja escuela Nos gusta mucho Esta No te recomendaría Para los acuarios Marinos El T8 Ya que el espectro Que da No es tan bueno Yo te recomendaría Unas T5 Por supuesto Por supuesto Es que el tema Económico Y la instalación Es muy fácil En ese sentido Es lo que yo te recomendaría Aunque pierden Esa intensidad Domínica Al paso del tiempo Y aproximadamente Cada 3 o 4 meses Tendrás que estarlos cambiando Ya que no tendrán Esa misma intensidad Y quizá ya no veas Los mismos resultados En tu acuario Así que definitivamente Lo debes tener en cuenta Cuando pienses llegar A poner este tipo De lámpara Las fluorescentes O de tubo Recuerda Te recomiendo únicamente Las T5 Que hay acerca Por ejemplo Ahora de las luces compactas La verdad es que También es una excelente opción Muchísimo más recomendada Que la anterior Lo único malo Es que únicamente Es recomendable Para acuarios Muy chiquitos Es decir Acuarios Que no superen Me atrevería a decir Los 20 litros Quizá un 40 litros Todavía te lo llegue a pasar Pero superiores a 40 litros En verdad No le dio el beneficio El espectro Si es muy fuerte Pero solamente Bajo ciertos puntos Y definitivamente No nos va a servir Para acuarios Superiores a los 40 litros Pero definitivamente Que si es una muy buena opción Hablemos ahora Acerca de los HKI O de los halogenuros La verdad es que Es una opción Para mi La mejor del mercado Pero por supuesto Siempre va a tener La desdicha O el hecho De que es muy caro Pero el rendimiento Es muchísimo A comparación De las anteriores Que pierden Intensidad Lumínica Con el paso Del tiempo En estas No llega a ser Y la verdad es que Su rendimiento Es óptimo Pero definitivamente El costo tan alto Hace que pocas personas Realmente Las puedan llegar a obtener Pero si puedes ahorrar Y te puedes dar Ese pequeño lujo La verdad es que Lo vas a ver reflejado En un acuario Ideal Y muy estable En el tema De la intensidad Lumínica Cópratela por favor Si tienes ese tipo De lámparas Y por supuesto Acerca de las LED Bueno pues las LED Mis queridos amigos Es lo de moda Es lo de hoy No es tan costoso Tampoco es tan económico Puedes llegar a Jugar un poco Con las luces Verdes Rojas Azules Blancas Entonces la verdad es que También es muy buena opción Es lo que se está usando Hoy en día Y por supuesto Si no quieres gastar tanto Pero tampoco quieres Comprar lo más económico Las luces Que definitivamente Serán Lo que estás tú buscando Algo que también Es muy interesante Es que este tipo De iluminación Nos permite controlar La intensidad En cualquier instante Así que creo yo Fischer Que con esta información Podrás elegir Correctamente Cuál es La lámpara Que tú necesitas Para tu acuario Y definitivamente Podrás comprar La mejor Para que tengas Un acuario Marino Muy bonito Y estable Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Te haya gustado La verdad Aprendimos Muchísimas cosas Aprendimos Que es la intensidad Que es la temperatura De color Que es un fotoperiodo Y al final de cuentas Con este cúmulo De información Muy seguramente Podrás elegir Una lámpara Ideal Para tu acuario De salvo Marino Y que tengas Una estabilidad Increíble Para que todos Los seres Que pongas En ella Se lleguen A desarrollar Allá abajo En la cajita De comentarios Te voy a pedir De favor Que me pongas Que tipo De lámpara Es la que tienes En tu acuario De salvo De salvo Marino Que otras Cosas Que es que Nos hayan Llegado A pasar O inclusive Algunas Ventajas Y desventajas De todos Los tipos De lámparas Que al final Del video Mencionamos Me encantaría Saber tu opinión Y que precisamente Lo podías comentar Allá en la comunidad En los comentarios De Char Fischer Y por supuesto Llegarte A responder Déjame te digo Que tengo mi página De tiktok Donde hago videos Chistosos Cuando voy a hacer Algún video Les pongo precisamente Que tipo de acuarios Fui A ver Allá abajo En la descripción Les voy a dejar el link Para que se vayan a suscribir También por favor Sígueme en mi otro canal El lado B De los acuarios Donde hago montajes Hago con el acuatín Por favor Ve y suscríbete Y también allá abajo En la descripción Te voy a dejar el link De mi página de Facebook Hago resúmenes A la semana Digo lo que viene En Char Fischer Por favor sígueme Y no te pierdas Las fotos más exclusivas De Char Fischer En Instagram Si no me encuentras Como Char John Bajo Fischer También allá abajo En la descripción Te voy a dejar El link La verdad es que Es un video Muy interesante Muy completo Para las personas Que quieren llegar A montar Un acuario De este tipo O que no han tenido Los resultados Que han querido Precisamente Con su acuario Hasta el día de hoy Cuídense mucho Fischer Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Es un mundo Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Sí Y ahí lo vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!